vamos a dibujar a maría moñitos comenzamos con la cara de esta forma que es casi un círculo muy bien ahora dibujamos un círculo pequeño para el ojo y otro círculo para el otro ojo ahora dibujamos un círculo más grande en el centro que es la nariz y una línea de esta forma que es la boquita ahora dibujamos el pelo de un lado y del otro lado y ahora vamos a dibujar los lazos de esta forma uno y dos lazos y ahora dibujamos la corona para arriba para abajo muy bien y nos quedan los moños un moño y el otro moño grande y vamos a contar una dos y tres y ahí tenemos a maría moñitos con su corona no 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 no